Violencia pega a niños, niñas y adolescentes. La violencia puede alcanzar a todos, pero en especial a los menores de edad, quienes representan el 52% de la población. México está en guerra desde hace 17 años, la cual ha quitado la tranquilidad a miles de infantes. El estado que ha ocupado ininterrumpidamente el primer lugar en homicidios dolosos desde el 2018 es Guanajuato. Por tal motivo, muchas familias optan por abandonar esa entidad para proteger a sus menores del crimen organizado. Coincidencia o intencional. Es la incógnita que impera en las autoridades de los tres niveles de gobierno respecto a la violencia que impera en nuestro país. Soy Cintia López. Yo influyo.